Ordenes. Estando aquí a un costado de la frontera y con la política que está implementando Estados Unidos y estas presiones que está haciendo para negociar el telecán, ¿de qué manera vas a abordar tú este problema? Sí, ese es un tema central del que vamos a platicar el día de hoy. Ustedes saben, el presidente de Estados Unidos ha estado diciendo de manera reiterada que mientras no haya muro, no habrá acuerdos ni con los mexicanos que viven en Estados Unidos, los jóvenes conocidos como dreamers, ni tampoco tratado de libre comercio. Y me parece que en esto tenemos que hablar sí con respeto, pero también con enorme firmeza. Le debe quedar claro al presidente de los Estados Unidos que México no va a pagar un solo centavo de ese muro. Nosotros aspiramos a una relación de respeto y el respeto tiene que ser mutuo, así lo vamos a exigir al gobierno de los Estados Unidos y por supuesto será un tema que hoy abordaré con toda la gente de aquí de Tijuana. Aquí en la frontera es muy común el problema de los migrantes deportados. ¿Hay una política que esté planeando para apoyar a toda esta gente? Aunque ha bajado el número de deportados, siempre es importante la recepción de ese tipo de personas en estados como Baja California. Por supuesto, el fenómeno migratorio es fundamental en toda la zona fronteriza. No solamente estamos frente al problema de quienes son deportados de los Estados Unidos a México, que por supuesto deben ser recibidos con los brazos abiertos, con todo el respaldo, con todo el apoyo, sino también de migrantes de otras naciones que atraviesan México en su intento por llegar a Estados Unidos y que en muchas ocasiones permanecen aquí en territorio nacional, particularmente en Tijuana. Son temas de la máxima importancia que deben ser abordados por el gobierno federal. Lo que nosotros identificamos es que el gobierno federal ha abandonado estos temas y ha dejado a su suerte al estado de Baja California. Cuando nosotros triunfemos, cuando ganemos en la elección, Baja California va a recibir todo el apoyo y todo el respaldo para que de manera conjunta podamos abordar el tema migratorio. ¿Cuál sería la propuesta concreta en esta materia para candidatos? El primer punto es la corresponsabilidad. Entender que no se puede dejar a un estado como Baja California a su suerte frente a la realidad de la migración. El gobierno federal debe acompañar con programas específicos para que sea una realidad que se aborde de manera coordinada entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Pero concretamente, ¿cuál sería la propuesta del precandidato de llegar justamente a la presidencia? ¿Acciones concretas? Ahorita lo vamos a platicar. El tema fiscal es fundamental y va a ser un tema central que voy a abordar ahora en el evento. ¿Vas a buscar diálogo con las autoridades estadounidenses en este periodo? Pero por supuesto que debe haber diálogo con las autoridades estadounidenses. Debe ser un diálogo en un marco de respeto mutuo, de firmeza y de dignidad, que es lo que le ha faltado al gobierno federal mexicano. Ahora es una gira en Estados Unidos. Hubo temas pendientes que se quedaron en sus anteriores visitas a Baja California, entre ellos el tema del IVA. Se sienten en deuda por no haber cumplido con estos compromisos que se hicieron en su momento. A ver que nadie se confunda. Quienes aumentaron el IVA aquí en la franja fronteriza fueron los peristas. Causaron un daño terrible a la economía de ciudades como Tijuana. Y ese es un tema del que nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Se requiere de un régimen fiscal especial. Y ahora lo voy a abordar con mayor detalle en este evento. En el tema de la cancelación de la actividad de Peñanietos, Camaslipas, ¿se sienten seguros ustedes en estos recorridos que se van haciendo por los estados con más violencia en el país? Es una realidad. Sé que suena exagerado, pero el problema de la violencia en el país nos ha llevado a poder afirmar que estamos peor que nunca. Si ustedes revisan las estadísticas oficiales del propio gobierno de los últimos 20 años, nunca en la historia de nuestro país en estos 20 años habíamos vivido una etapa con tanta violencia como lo estamos viviendo ahora. Y cuando un problema está generalizado en todo el territorio nacional estoy convencido de que es responsabilidad del gobierno federal y por eso desde aquí, desde Tijuana, le exigimos al gobierno federal que asuma su responsabilidad. ¿Cuál es su lectura del tema de la inseguridad? ¿Cuál es la crisis que está viviendo por hoy Tijuana, Baja California? Lo primero que se debe entender es que este es un problema generalizado en toda la República Mexicana. Si ustedes revisan las cifras de violencia de 2014, que fue cuando se hizo el anuncio de la nueva estrategia del gobierno federal con las cifras actuales, van a encontrar que la violencia aumentó en 30 de las 32 entidades federativas. No es un asunto que esté únicamente focalizado en un territorio o en una parte del país. Es un problema gravísimo, generalizado y por lo tanto responsabilidad del gobierno federal. Ricardo, ¿tú te sientes seguro al recorrer el país? Sí, me siento seguro. Recorro el país con mucha soltura. No, he estado visitando todo el país y me siento muy tranquilo. Cuando Vicente Fox era candidato, el primer presidente del PAN prometió acuerdos con las autoridades estadounidenses en favor de los dreamers, dijo que iba por default la enchilada y nos quedamos sin la enchilada. Ahora, ¿de qué manera podemos creer que tú, en caso de llegar, puedas realmente tener acuerdos y avances con las autoridades estadounidenses? Miren, es importante entender que efectivamente México necesita de Estados Unidos, pero también Estados Unidos necesita de nuestro país. Estamos en condiciones de poder llevar a cabo una negociación que se ajusta en un marco de reciprocidad. Así como a ellos les preocupa la migración ilegal, a nosotros también nos preocupa muchísimo el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y nos preocupa mucho la demanda de droga en Estados Unidos, que en buena medida explica la violencia que ocurre en nuestro país. Yo estoy convencido de que un diálogo con los Estados Unidos puede ser de enorme provecho para ambas naciones, siempre y cuando se lleve a cabo en un marco de pleno respeto y en el que México asuma este diálogo con dignidad y con firmeza que es lo que le ha faltado a este gobierno. No va a cambiar la actitud. Vamos a dialogar sí, vamos a ser respetuosos también, pero vamos a exigir respeto desde una posición de firmeza y de dignidad. ¿Les parece...? Hay expertos que señalan que en este momento estamos en un paraquimatismo futuro y que las ideologías han quedado atrás, sobre todo pensando en todo este brincoteo de integrantes de partidos hacia otros partidos. Me parece que la política se debe hacer siempre con principios, uno se debe conducir en el marco de la ética y siempre teniendo claro las causas por las que luchamos. El pragmatismo a ultranza no lleva a ninguna parte, debemos trabajar siempre en el marco de los principios. Señor, no olvides hacer eso. Por favor. Han habido muchos cuestionamientos a la autoridad local, al presidente municipal de Tijuana y al gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid. Ha habido incluso denuncias. Hace un año hubo manifestaciones multitudinarias. De llegar usted a ser candidato, posteriormente a ser presidente de la República, ¿cuál es su actitud ante esta situación de gente que es emanada de su partido? Sí, el problema es que el gobierno federal en muchos de los rubros ha abandonado a Baja California. Ustedes recordarán gran parte de esas marchas y de esas manifestaciones tenían que ver con el brutal aumento en el precio de la gasolina, lo cual no es responsabilidad de las autoridades locales, sino del gobierno federal. Y hay que recordar que además, ¿quién era el secretario de Hacienda cuando se dio ese aumento brutal al precio de la gasolina, el famoso gasolinazo? Pues será justamente quien hoy es el candidato del PRI, José Antonio Mid. Baja California, cuando nosotros ganemos, va a volver a contar con el respaldo del gobierno federal. Habrá apoyo total, tanto en materia económica, en materia migratoria, y particularmente para recuperar la paz y la tranquilidad. Gracias. Sale ya nada más la última, ¿no? ¿También se llama de Francisco Vega de la Madrid y el alcalde municipal? Baja California va a volver a contar con el gobierno federal cuando nosotros ganemos la elección. Gracias. Gracias.